No deciros que es lo que siento, si ese sonido llega a mi corazón Se van mis pensamientos hacia un mundo de ilusión Oh, espero encontrarte allí Oh, me harás sentir Una vez más se tuerde mi vida Los caminos por donde salir Apunto ya de ahogarme en ella me refugiaré Cuando te veo andando los brazos Mi alma se fortalece otra vez Esperas que lo de todo y no te defraudaré Oh, espero encontrarte allí Oh, me harás sentir Tú eres la sangre Y correr por mis venas Sin ti yo no puedo Oh, me harás sentir